que lleva a cabo su misión, que es la de aliviar los sufrimientos causados por las garras de maria. Pralama Maharaj vino personalmente, o fue traído por Krishna por su misericordia especial, para enseñar a la humanidad cómo librarse de tales sufrimientos. Como vamos a ver en nuestra actuación, Hiranya Kashi Pur, un gran demonio, ha realizado grandes austeridades con el fin de obtener beneficios materiales. Era tan fuerte ese tipo de austeridades que hacía temblar y hacía sufrir todos los diversos, hasta ha hecho perturbar al señor Braz. Cuando Hiranya Kashi Pur meditaba esas austeridades tan intensas, los mares se agitaron, los ríos también se agitaron, y la tierra comenzó a entemplar. Vamos a ver ahora nuestra historia a Pralama Maharaj en su divina meditación. Un gran aplauso. ¿Qué posibilidad tengo yo, que he nacido en una familia de asuras, de ofrecer oraciones adecuadas para satisfacer a la suprema personalidad de Dios? Ni siquiera los torrentes de palabras maravillosas, que hasta ahora han sido pronunciadas por las personas santas y los semidioses encabezados por el señor Brahma, han logrado complacerlo. Pero, ¿qué se puede decir de mí? Yo no estoy cualificada en absoluto. Puede que poseamos fama, riqueza, belleza, que llevemos a cabo grandes austeridades, que tengamos habilidades sensoriales, fuerza física, inteligencia y poderes místicos. Pero ni siquiera con todas esas cualidades juntas podemos satisfacerlo. Sin embargo, con el servicio de ocenar sí podemos complacerlo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. ¡Dime qué has aprendido en la escuela de demonios! Que hay nueve procesos del servicio de ocenar puro. Oír, cantar, recordar, adorar, servir a los pies del orto del señor. ¡Calla ya! ¿Te han estado enseñando el servicio de ocenar? ¿Te has pasado para el bando de los enemigos? ¿Has sobrepasado la autoridad que tengo sobre ti? Esta misma tarde, tiras donde llevarás, el rey de la muerte. Cuando yo me enfado, tiemblan los tres mundos junto con esta tierra. ¡Pero tú, mi tinuta! ¡¿Quién te da ese poder?! Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Hare. Si Krishna quiere matarte, nadie puede salvarte. Y si Krishna quiere salvarte, nadie puede matarte. Mi querido padre, abandona tu naturaleza demoniaca y ríndete a los pies del orto del señor. Yo no tengo que rendirme ante nadie, porque no hay nadie más poderosa que yo. ¿Me entiendes? Voy ahora mismo a la escuela y a cortar cabezas y te están enseñando esas cosas. Ahora que es y no ha llegado todavía a ningún alumno, llega mi rey iraní ahí, no encuentra ningún alumno, me mata. Porque a usted, que le están enseñando a mi hijo, que le ofrecerá. Todo el día se pasa cantando, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. ¡Cállese! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Yo he fundado esta escuela de modos para que terminen con la misericordia, la veracidad. Usted irá y ve la limpieza y usted le está enseñando Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, ¡Jajaja! ¡Jajaja! Voy a dar una última oportunidad a ver si se enmienda. Usted tiene que enseñarle cosas que correspondan a un demonio. ¿Ah? Le voy a enseñar una poesía para que le diga. Me gusta ver el cielo con negros nubarrones, yo y los atelones sorrisos no por amar. Me gusta ver la noche con lunes sin estrellas y solo las centellas la tierra iluminar. Y ver un cementerio de acuerdo bien rellenos, manando sangre y cielo que iría a respirar. Y allí un cebojurero de céntrica mirada con mano despiadada a los frayos machacar, machacar, machacar. Pero usted está lleno de vida. Si no cumple con lo que le digo, mañana estará lleno de muerte. ¡Jajaja! Hola viejo, porque de pellejo ¿Por qué llegas tan atrasado? Porque me necesitaba mi mamá. ¿Y para qué? Para pegarme. Dicen que madre hay una soda y justo me fue a tocar a mí. ¡Jajaja! Además, ayude a una anciana a cruzar la calle. No se dice anciana, se dice vieja. ¡Jajaja! Es que la vieja no quería cruzar. ¿Y tú qué hiciste? ¡Que tuve que de la vieja empatada! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Traiste la copia de la recedaria? Sí, aquí está la veinticuatro letras. La recedaria tiene veinticinco letras. Es que yo la ace no la cuento. Es bonita. ¿Para qué sirve? La ace es muy importante. Dime, ¿cómo pones huevos sin ace? ¿Para gallina habrá usado la ace para poner algo? Habrá usado la ace. ¿Cómo pones hoy sin ace? ¿Usted cómo pones ayer? ¿Ayer? ¿Ayer ¿Ayer lo pones sin ace? ¿Ayer lo pones sin ace? ¿Por qué realmente le place? ¿Ayer? ¿Ayer se acol tú? ¿Ayer no es así? ¿Ayer ¿Ayer te llamó el barbón? ¿A venís por ¿Qué? ¿Por qué es tanto un tío? Yo soy muy inteligente y fruto de mi inteligencia he escrito una poesía a la luna. ¿Qué dice así? ¿Qué dice así? ¡Ya! Ahí está la luna vomitando estrellas ¡Ay, ay, ay, qué bellas! ¡Ay, ay, ay, qué bellas! ¿No es el fruto sin inteligencia? Si es inteligencia es el fruto ay, 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 ¡qué bruto! ¡Ay, ay, qué bruto! ¿Por qué hay que estar afrasado? Haciendo una votación. Ah, ¿qué hace? Ponerme este abajo y arriba. Ah, ¿Qué? Dime, trae abajo el dibujo visitado como tarea. ¿Cómo estaré? ¿Cómo estaré? ¿Cómo Ah, aquí está. Ah, ah, ¿dónde está el pang? Ah, 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 ah. Ah, claro. ¿Dónde está la pang? Ah, 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 ah. Más fuerte. Más fuerte. Oiga, tengo que hacer una pregunta. Si el pang de nuestro cada día nos trae Dios, los edados nos trae, los reyes magos. Si. Y si la cigüeña nos trae a nosotros, ¿cómo nos pinta mi padre en la casa? Ah, 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 ah. Mira, no estás en la edad para saber tantas cosas. Dime mejor, ah, ¿cuál es la mitad de uno? La mitad de uno es el ombligo. Ah, 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 ah. La mitad de uno es medio. Pues la mitad de uno no es el ombligo. Ah, 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 ah. Decidme, ¿cuál es el lema de nuestra escuela de demonios? La vida es corta y equilibrada. Y para pasarlo bien, hay que cortarse mal. Ah, 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 ah. Y nuestro himno... Somos malos, miren, malos. Estiramos a los platos. Y solamos muchos hijos. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! Queridos amigos, quiero hablaros de algo muy importante. Este mundo está regido por ley. Y una de sus principales leyes es la ley de causa y efecto. Toda acción conlleva una reacción. Si, por ejemplo, tiramos una pelotita a la pared, esta se volverá hacia nosotros. Todo retorna con su misma naturaleza. Si hacemos el mal, retornará el mal hacia nosotros. Si hacemos el bien, retornará el bien y la felicidad será nuestra recompensa. Se dice que el hombre es el único animal que destruye su propio medio. Esto lo podemos y debemos cambiar. Respetando la naturaleza, no contaminamos. Respetando a nuestro prójimo, porque respetando a nuestro prójimo, lo respetamos a nosotros mismos, ya que somos parte de nuestro prójimo. Humildad y respeto son sinónimos de inteligencia. Los grandes acharias han concluido que solo el virtuoso puede ser feliz. Seamos virtuosos y refugiémonos en los pies del otro del Señor. Recordemos sus dulces pasatiempos. ¿Os acordáis de la canción que os enseñé? Ah, sí. Sí. Los pasatiempos de Krishna son en verdad muy hermosos. Al escucharnos, papita, mi corazón con gran gozo. Cuando tenía cinco años, el levantó sin dolor, una tremenda colina con un ciclón de flor. Cuando la bruja putana para matarlo venía, él sublinó de su pecho todo su aire de vidas. Para salvar a los pastorcillos por los que se incendiaba, él se trajo todo el fuego cuando se fueron en el grado. Cuando Rama raptó a los pastorcillos, Krishna se expandió como función e inventó ese mismo día la ciencia de la clonación. Los pasatiempos de Krishna son en verdad muy hermosos. no se han hecho. No se han hecho. No se han glorificado a Krishna todo el día. Yo he cuidado con estos demonios para que sean demonios. Si tú eres el culpable, pero esta misma tarde te irás a donde llamarás. a ver si Krishna viene a salvar. Krishna, 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 Krishna. Él está entre los pasos, él está aquí. ¿Aquí? Si. ¿Está aquí? Si. ¿Está aquí? Si. ¿Está aquí? Si. Anda, fuera allí. Pero esta última vez que los escucho allí eso de Krishna, 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 Krishna. Krishna, Krishna. Krishna. Así que está en todas partes, ¿no? Si, eso es parte. ¿Está aquí? Si. ¿Está aquí? Si. Aaaaah, ¿quién está? No hay ninguna parte, no ha pasado. No ha pasado. No ha pasado. ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arribon! ¡¡Otra vez, fralabos! ¡Gran grupo de teatros Ropa Nougat! ¡Gracias!